Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Carlos Labastida Villegas, soy coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad de todos ustedes, la universidad de la nación. Y me resulta muy grato darles la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este recinto y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través del sistema de webcast de la UNAM en la Ciudad de México, en diferentes estados de la República Mexicana y en diversos países del mundo. De manera particular, saludamos a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en cualquier parte del mundo en la que se encuentren en las 80 representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero. A esta sesión del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Nutrición, en la cual se presenta la conferencia, los insectos comestibles de México y su valor nutritivo, por parte del maestro en ciencias José Manuel Pino Moreno, académico del Instituto de Biología de nuestra universidad, quien me acompaña en la mesa y a quien le agradecemos cumplidamente su participación en el seminario. José Manuel Pino Moreno cursó la carrera de biólogo y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es actualmente técnico académico titular B de tiempo completo en el Instituto de Biología de la universidad. Es asimismo profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de esta universidad también. Algunos datos sobre su producción científica en los últimos tiempos. Él ha publicado como coautor o autor principal 28 artículos en revistas internacionales y 51 en revistas nacionales. Ha participado en ocho capítulos en libros de circulación internacional, ocho en libros nacionales. Ha escrito también cuatro libros y tiene 47 publicaciones de divulgación sobre las temáticas que él cultiva. Ha participado en 125 congresos nacionales y en 92 internacionales. En lo que se refiere a la formación de recursos humanos, ha dirigido o co-dirigido 25 tesis en los diversos niveles de estudios. Ha impartido 113 conferencias en México y 22 en el extranjero, más la al día de hoy, por supuesto. Ha asesorado la realización de 36 trabajos internacionales y 94 nacionales. Ha efectuado 16 instancias de investigación en diversos países como Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Francia, India, Japón, Perú, Estados Unidos de América, entre otros. Permítame hacer una breve mención. En 1982, el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM realizó un proyecto de investigación prospectiva alimentaria, el proyecto de investigación más completo que se haya realizado en nuestro país, hasta la fecha denominado La Alimentación del Futuro. El cual, centrado en una sencilla pregunta, ¿qué vamos a comer dentro de 20 años?, se adentró en el análisis de la alimentación en México, tomando en consideración la situación prevaleciente en ese año, así como los antecedentes del pasado, y se propuso analizar futuros posibles y deseables para la alimentación en nuestro país. Proyecto impulsado por los doctores Raúl Carvajal Moreno y José Manuel Vergara Cabrera, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, y con el liderazgo del doctor Rodolfo Quintero Ramírez, entonces director del Programa Universitario de Alimentos. Uno de los productos de este magno proyecto fue la publicación de dos libros, en uno de los cuales se incluyeron múltiples trabajos de investigadores nacionales e internacionales de alto nivel, entre los cuales se encuentran Los Insectos como Fuente de Proteína en el Futuro, de la doctora Julieta Ramos Elorduy y Blasquez, investigadora de nuestro Instituto de Biología y pionera de los estudios sobre el uso de insectos en la alimentación en nuestro país. Honor a quien honor merece. Sirva esta mención para reconocer el talento y la visión de los doctores Raúl Carvajal, José Manuel Vergara, Rodolfo Quintero y Julieta Ramos Elorduy, para, con base en el conocimiento del presente y del pasado, ver hacia adelante, analizar y tratar de diseñar el mejor futuro posible para la alimentación en México. Han pasado 38 años y hoy nos encontramos aquí para seguir analizando y conociendo de este tema tan importante en la alimentación de nuestro país y del mundo, por supuesto, así como sus múltiples connotaciones biológicas, nutricionales, antropológicas, sociológicas, culturales, comerciales, y de impacto en la biodiversidad entre las principales. Damos la palabra al maestro José Manuel Pino Moreno para que nos imparta su conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a comentar un conjunto de aspectos que tienen que ver con los insectos comestibles de México. En esta ocasión vamos a hacer énfasis en los insectos comestibles de México y su valor nutritivo. Como ya mencionaron, esta línea de investigación se ha desarrollado desde el año 1977 hasta la actualidad en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mencionamos que los insectos son importantes para la vida porque son comestibles, por un lado, y por otro lado son medicinales. Es importante mencionar que los insectos son organismos aliados del hombre, principalmente en los aspectos benéficos. Tenemos nosotros, dentro de los usos de los insectos, muchos de ellos son polinizadores. Esto nos indica que son eficaces para la producción de diversos tipos de frutas, verduras y hortalizas. Por otro lado, son útiles en el control biológico. Algunos actúan como parásitos o depredadores y eliminan plagas agrícolas. Por otro lado, también son recicladores y pueden descomponer la basura orgánica en productos nutricionales. También tenemos nosotros, que muchos de ellos son productores de miel, seda, cera, colorante. Y vamos a hacer énfasis en lo que se refiere al aspecto alimenticio. ¿Qué es actualmente la antropoentomofagia? Todos nosotros hemos visto en algunos lugares de la República Mexicana, como en el estado de Oaxaca, en Taxco, Guerrero, inclusive en el estado de Morelos, que la gente emplea insectos en su alimentación. Acá podemos mencionar nosotros aspectos claves. La antropoentomofagia es el consumo de los insectos por los seres humanos, puesto que muchos animales silvestres, las gallinas, los pavos, los gansos, comen insectos en su alimentación, al igual que los peces. Bien, entonces, en este caso, la antropoentomofagia se practica en Asia, África, América Latina y complementa la dieta aproximadamente de 2 mil millones de personas. En todo el mundo se consumen más de 1.900 especies de insectos. Quiero decirles que existen más de un millón de especies de insectos, no todas comestibles, pero en este caso tenemos 1.900. Los organismos que se consumen principalmente a nivel mundial en estos lugares se refieren a los escarabajos, las orugas, que son las larvas de las mariposas, las abejas, las avispas, las hormigas. Después tenemos los saltamontes o chapulines, las langostas, los grillos, las cigarras. Otros organismos se conocen como fulgóricos, las chinches, las termitas, las libélulas, moscas y otros. Y aquí tenemos una imagen de un mercado de Tailandia. Entonces, este es un hábito alimentario que ocurre en muchos continentes. Cuando se inició esta línea de investigación, los objetivos eran los siguientes. Conocer los insectos comestibles, su valor nutritivo, su distribución, algunos aspectos comerciales y gastronómicos. Uno de los aspectos con los cuales inició esta línea de investigación fue con un análisis retrospectivo de tipo histórico. Se hicieron investigaciones en diversas fuentes históricas, particularmente en el Códice Florentino, en el cual se reportan desde épocas prehispánicas los insectos como alimento. Y en este libro del Códice Florentino tenemos nosotros representaciones de larvas de mariposas, de abejas, de gusanos de maguey, de hormigas, etc. Bien, esta línea de investigación tiene muchas facetas. Una de ellas es lo que se refiere al trabajo de campo. En este, mediante un conjunto de entrevistas a diferentes personas, se ha obtenido la información correspondiente. Se han entrevistado a grupos culturales, a comerciantes, a vendedores, a amas de casa, etc. Y ellas son los que nos indican qué insectos se emplean en su alimentación. De tal suerte que nosotros solamente hablamos de aquellos insectos que estamos seguros que la gente pese a su alimentación. Además, esto se ratifica en las observaciones del trabajo de campo. Además, conocemos nosotros los nombres comunes. Estoy interesado en los nombres lingüísticos. Por otro lado, ¿dónde se localizan? ¿Quién los localizan? ¿Cuándo los localizan? ¿Dónde y cuándo los encuentran? ¿Cómo los preparan? La temporada de abundancia. En este momento estamos terminando la temporada de jumil. Empieza la temporada de esgamor. Así como su precio. Muchos de ellos son objeto de comercio en los restaurantes típicos e incluso en restaurantes de lujo. También hacemos las colectas. Certificamos el estado de desarrollo. Los insectos tienen diferentes tipos de ciclos de vida. Los estados inmaduros corresponden a los huevos, a las larvas, a las pupas, a las ninfas, a las nalladas, etc. Eso es importante. También hacemos observaciones directas. Si vamos al mercado y observamos que la gente compra jumil y se los come, esos organismos los registramos como comestibles. Igualmente compramos a los insectos en los mercados, en los tianguis, a las orillas de las carreteras, etc. Registramos el lugar de proveniencia. Muchos cumiles de Taxco Guerrero los venden en Cuauhtla, Morelos. Los chapulines que colectan en Pueblo y en Tlaxcala los llevan a Oaxaca. Es decir, que hay un comercio interestatal y a veces intermunicipal. También nos interesa conocer los precios, la forma de preparación, etc. Y es significativa para la economía de los diferentes grupos culturales y de los campesinos que habitan en las áreas rurales las cantidades de insectos que se consumen. De escamol, de chapulines, de jumiles, etc. En el laboratorio nosotros dividimos el trabajo en dos secciones. Una que se refiere a entomología y otra que se refiere a análisis químico. En el caso de la entomología, la ciencia que se encarga del estudio de los insectos, vemos nosotros el montaje, la preservación, el etiquetado y la identificación taxonómica. Con la identificación taxonómica obtenemos nosotros el nombre científico. No es lo mismo decir chapulines que es fenario un istrio o es fenario un magnum o escrito cerca de Gregaria. Para eso nos sirve la taxonomía. Igualmente tenemos un catálogo y tenemos colecciones científicas. Esta es una imagen de la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología. Ahí hay un conjunto de cajas entomológicas que a su vez tienen un conjunto de cajas de este tipo. Y ahí podemos ver nosotros dos colecciones. Una de organismos adultos que son las que nos permiten identificar a los organismos y otra de estados inmaduros. Por ejemplo, el gusano rojo de maguey es una larva de mariposa. Entonces, tengo tanto la larva como el adulto correspondiente. Y ahora, con la magia de la computadora, nosotros podemos hacer bases de datos. De tal manera que inmediatamente podemos sacar la información antes mencionada. El nombre científico, la localidad, la altitud, la latitud. El nombre del científico que lo determinó. Su precio, sus usos, las tantas hospederas, etcétera. Por otro lado, tenemos el trabajo de laboratorio de tipo químico. Y es el lugar y el momento adecuado para hacer un agradecimiento público a la Facultad de Medicina Veterinaria y Soteña del LUMNANTE que desde que yo hice mi tesis en este campo, nos abrieron las puertas. Y hasta la fecha seguimos colaborando con ellos en lo que se refiere a los análisis químicos. Mucho tiempo pasé en el laboratorio haciendo análisis químicos proximales, entre otros análisis. Dijicidad in vitro, aflatoxinas, etcétera. Actualmente ya no lo realizo, pero los hace el personal de dicho laboratorio y posteriormente nos encargamos de hacer las publicaciones correspondientes. Por otro lado, tenemos el trabajo de gabinete, el análisis de los resultados de tipo químico, de naturaleza taxonómica. Y hacemos, lo que mencionaron hace un momento, las publicaciones correspondientes. Los libros, los artículos, los capítulos de libros y así excesivamente. Bien, como resultado de las entrevistas realizadas en el campo, en diferentes estados de la República Mexicana, como Aguascalientes, como Chiapas, como Hidalgo, como Guerrero, como el estado de Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, etcétera, se han registrado muchas especies de insectos comestibles, en Chiapas, en el estado de México, en el estado de Hidalgo, en Tlaxcala. Es importante mencionar que en este caso hablamos de una muestra de insectos comestibles de algunos estados de algunos estados de la República Mexicana. Evidentemente, hay estados que tienen una amplia tradición entomofágica, como Oaxaca, como Hidalgo, pero también en el norte del país, debido a actividades alimentarias, es más difícil o es más escaso el número de estos insectos comestibles reportados. Acá tenemos nosotros las cantidades de especies registradas, que es la sumatoria de lo que tenemos en los estados de la República Mexicana. Y muchos de ellos se repiten y por eso nos dan estas cifras. Les pongo un ejemplo, el gusano blanco de Magui, el gusano rojo de Magui, se consume tanto en Tlaxcala como en Hidalgo. Entonces, de ahí que tenemos una mayor cantidad de especies en este caso. No tenemos un registro de todos los insectos comestibles. Además, hay que aclarar que no todos de ellos son buscados, solicitados, comercializados o preparados. Igualmente, tengo registros de insectos que solamente se encuentran en una sola localidad, en el estado de Chihuahua o en el estado de Puebla. Entonces, no son tan ampliamente conocidos. Y algunas personas hablan del top ten de los insectos comestibles de México. ¿Cuáles son los ejemplos? Si bien la plática se refiere a la taxonomía, es decir, a los nombres científicos de los insectos, en este caso vamos a hablar en general. Si alguna persona nos pide el nombre científico, con mucho gusto se los damos. Tenemos los odonatos, las libélulas, que se utilizan como alimento en el estado de México. Los chapulines se utilizan en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca. Y ahora los encontramos prácticamente en cualquier tianguis. Por otro lado, tenemos los grillos, que son objetos de comercio, tanto para la alimentación animal como para el hombre mismo. Los jumiles, ampliamente conocidos en Taxco Guerrero y en el estado de Morelos, tanto en Cuautla como en Cuernavaca, nosotros los podemos apreciar. Tenemos otros insectos que son acuáticos, este se conoce como mosco. Es el atzayac, un conjunto de adultos de las familias Coríxida y Notonéctida, del orden Hemíptera. Tenemos el Aguautle, conocido como caviar mexicano. Tiene un alto valor nutritivo, que ha sido estudiado desde 1951 en el Instituto Nacional de la Nutrición por diversos investigadores. Por otro lado, tenemos una chinche que se alimenta del mezquite, la grana cochinilla, los periquitos del aguacate, algunas cigarras, los gusanos de los palos, que pertenecen al orden Lepidóptera y al orden Coleóptera. El gusano rojo de maguey es una larva de mariposa. El gusano blanco de maguey, otra larva de mariposa que se conoce con el nombre de huetla, que se utiliza en Veracruz, se utiliza en Chiapas. El gusano de lotero, el gusano de madroño, este se emplea en el estado de Oaxaca. Por otro lado, tenemos las hormigas, las hormigas chicatanas. Tenemos el escamol. La miel es un producto importante porque tiene propiedades medicinales y propiedades nutricionales. Las hormigas mieleras. En este caso, no recomendamos su consumo porque se necesitan una gran cantidad para obtener un litro de miel. Y por otro lado, tenemos que se consumen los estados inmaduros de las avispas. Aquí se aprecian los adultos de las avispas. En las celdas de los panales tenemos huevecillos, tenemos larvas y pupas. Este tipo de organismos tienen un desarrollo completo. Por otro lado, tenemos que estos organismos se preparan de muy diferentes maneras. Es increíble la variedad de platillos que en la actualidad se preparan con insectos. Lo mismo los encontramos en tacos, los encontramos fritos, asados, en salsa, en pastes, en ensaladas, en tamales, en moles, etc. A menos de que sabemos que México tiene una gran variedad gastronómica dependiendo de los estados de la República Mexicana. En Oaxaca son típicos los moles. Bien, vean, se preparan pastes con guacamole, con opal o simplemente fritos y asados. Tenemos ensaladas, pastes, misiotes, tortitas, salsas, etc. E incluso tenemos muchos libros de gastronomía insectil, tanto nacionales como internacionales, escritos en francés, en inglés o en español. Aquí se demuestra este libro de aquedofagia, en el cual se incluye una sección de recetas. Por otro lado, tenemos lo que les mencioné hace un momento, la participación de la doctora de medicina veterinario y zootecnia en este proyecto. Aquí hacemos todo lo que se hace de análisis químico. Vamos a ver sobre la marcha en qué consiste o qué es lo que se hace realmente. Bien, durante mucho tiempo nosotros hicimos análisis químicos proximales. Y tendría que explicarles a ustedes que el proyecto original de investigación se denominaba Los insectos como una fuente de proteínas en el futuro. Y sabíamos que los insectos se comían, pero no teníamos datos fidedignos de su valor nutritivo. Y se tenía que justificar el título del proyecto. Los insectos son una fuente de proteínas en el futuro. Ahora les puedo adelantar que los insectos son del alimento, han sido del alimento del pasado, son del presente y seguirán siendo en el futuro. Este hábito alimenticio ha permanecido desde antes de la conquista hasta nuestros días. Y ahora vamos a ver cómo se han transformado inclusive en platillos de gourmet. Dentro de los análisis químicos hacemos químicos proximales, que consisten en la transmisión de materia húmeda, de materia seca, de proteína cruda, grasa cruda, cenizas totales, carbohidratos, etc. De ahí sacamos los datos de proteínas, proteínas en base seca. Acá tenemos los nombres de algunos órdenes de insectos como ortóptera, homóptera o donata. Algunos alimentos convencionales como la res, el huevo, la soya, el pollo. Y también productos de origen vegetal, alimentos de origen vegetal como las lentejas, el frijol y el maíz. Aquí este es un cuadro comparativo. Algunos insectos sí tienen mucha proteína, como los chapulines, 67 por ciento de proteína. En la parte de arriba tenemos el pescado con 81.11 por ciento de proteína. En términos prácticos esto significa que de 100 gramos 81 son proteína en el caso del pescado. Y la misma observación se puede hacer para los chapulines. Tenemos la soya como un alimento intermedio en su cantidad de proteínas. Y en la parte basal tenemos el maíz. ¿Qué porcentaje de proteína tiene el maíz? Que es el alimento básico de la dieta del mexicano en las zonas rurales. Acá podemos apreciar que tiene entre 8 a 11 por ciento de proteína. ¿Qué porcentaje de proteína tienen los insectos y el maíz? Tenemos como 8 veces más proteína en los chapulines que el maíz. Esto nos indica la importancia en la nutrición de las personas que viven en el área rural. Por otro lado también tenemos el contenido de aminoácidos. Podemos tener proteínas de buena calidad si tiene aminoácidos esenciales y no esenciales. O proteínas de mala calidad cuando carecen de estos aminoácidos. Ahora lo podemos manejar por medio de una complementaridad de la proteína. Mejoraríamos su valor nutricional. Los jumiles aquí tienen entre 48 a 66, que es la suma de los aminoácidos esenciales de los insectos. Comparados igual con alimentos convencionales. Entonces, no es despreciable la cantidad de aminoácidos que poseen estos organismos que pertenecen a las chinches, a las abejas, a las avispas o a las hormigas. Y a la doctora Julieta Ramos de Lourdes, que mencionaron hace un momento pionera de este proyecto, siempre le gustaba comparar los resultados que proponía el patrón de la FAO. Y aquí tenemos los resultados. Y tenemos cuadros de aminoácidos donde se aprecian estas diferencias de una manera significativa. También tenemos el porcentaje de extracto etéreo. Esto es la grasa cruda. Tenemos nosotros que, si bien el proyecto se denominaba los insectos como una fuente de proteína, hay organismos que son ricos en grasas. Los gusanos de maguey, el rojo y el blanco, son ricos en grasa. Los gusanos de los palos también son ricos en grasa. Pero aquí vemos nosotros las cantidades que poseen de extracto etéreo. Posteriormente nos dimos a la tarea de conocer qué había de ácidos grasos saturados, insaturados, benéficos, dañinos, etc. También tenemos nosotros algunas especies lipídicas que se han cuantificado en los insectos. Y vemos para beneficios de nuestra salud que uno de los ácidos grasos dominantes es el oleico. Por lo tanto, sabemos la importancia que tienen estos en el cuidado, por ejemplo, del corazón. En general las larvas, como estas o estas, son muy ricas en grasas. Y esto es también significativo porque todos los alimentos producen energía, que se valoren calorías. Si tenemos energía, podemos trabajar. Si no, vamos a estar abúlicos. También se han cuantificado minerales particulares. En los químicos proximales tenemos las cenizas totales, pero no sabemos qué minerales tenemos. Se han hecho cuantificaciones de sodio, de potasio, de calcio, de fósforo, de zinc, etc. Y aquí tenemos las proporciones que poseen. Esto en relación directa con la cantidad total de cenizas que posee cada uno de los organismos. Además, se han hecho determinaciones de vitaminas. Tiamina, libofabina, niacina y otras. Vemos que los chapulines son muy ricos en tiamina. En comparación, las mariposas también son ricas en este micronutrimento. Y menos ricos los escarabajos, que vimos hace un momento, son ricos en grasa. Por otro lado, tenemos que los insectos comestibles poseen un alto valor nutritivo en macro y en micronutrimentos. En comparación con los alimentos de origen vegetal, el frijol, la lenteja, el maíz y el chile. Y estos últimos son los alimentos básicos para las personas del área rural. Por lo tanto, las personas del área rural que consumen insectos complementan su alimentación con este tipo de insectos, insectos, que son un conjunto de animales silvestres, que son limpios y que ellos saben dónde buscar, dónde colectar, cómo preparar. Pero también alrededor de esta línea de investigación tenemos nosotros los aspectos comerciales. Uno de ellos es la exportación y elaboración de mezcal a diferentes lugares, como los Estados Unidos. La gente que ha probado esta bebida alcohólica nos ha platicado que tiene un sabor especial, que tiene un buquete especial. Y esta botella es más cara que una botella de vodka importada. Entonces, las personas que están encargadas de la producción de mezcal y de su venta, pues les favorece mucho que en su interior tenga un gusano rojo de maíz. Y en la actualidad, una de las modas es que se están elaborando una gran cantidad de salsas con estos conjuntos de organismos, que veremos posteriormente. La miel de abeja. México hace años era el primer… México hace muchos años tenía el primer lugar en producción de miel a nivel mundial. Ahora ya no lo tenemos, nos ganan los argentinos, nos ganan los chinos. Pero es un importante recurso que se exporta a Estados Unidos, a Canadá y a Europa. México ocupa el octavo lugar en producción mundial. Y Yucatán es el primer lugar en la producción en México. Las personas que se dedican a la apicultura realmente tienen muchas opciones de aprovechamiento. Polen, veneno, calarreal, miel, propóleo, etcétera. ¿Y qué hacemos con estos productos? Podemos hacer dulces, shampoos, jarabes, jabones, mascarillas, etcétera. Entonces, hay varias actividades, como se mencionó al principio, en lo que se refiere a los usos de los insectos. Hay varias opciones de investigación. La grana cochinilla, típica del estado de Oaxaca. Esta es la grana cochinilla tal como se vende y esta es la grana cochinilla molida. ¿Dónde se aplica el pigmento que produce, que se denomina acido carmínico? Se utiliza en las industrias alimentarias, farmacéutica, dulcera, refresquera, láctea, etcétera. Y además es increíblemente rendidor. Es muy eficiente en lo que se refiere a la tensión. De yogures, de salchichas, de jamones, de los bilés que usan, etcétera. Por otro lado, actualmente esa línea de investigación está de moda. Y hay eventos continuos de degustaciones, de comercialización, de producción, de capacitación. Las personas que estudian gastronomía, que estudian licenciatura en nutrición, no me van a dejar mentir. Ya hay cursos anunciados en la red de insectos comestibles en los cuales obviamente hay que pagarlos. Entonces, tenemos nosotros festivales gastronómicos, tenemos nosotros festividades de insectos comestibles y continuamente está generando esa información. Entonces, todo esto es un conocimiento de todos y para todos. Este tipo de actividades actualmente nos ha llevado a muchos empresarios, macro y micro, a la generación de industrias insectiles. ¿Cuántas industrias tenemos a nivel mundial? Un promedio de 250 empresas en todo el mundo industrializan insectos o productos de los insectos. ¿Cuáles países están en esta área? Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, los Países Bajos, Reino Unido, Tailandia, Vietnam. Tailandia es el líder mundial en la producción de grillos y es un atractivo turístico. España y Estados Unidos están en la vanguardia de la producción de mosca doméstica, de la producción de la mosca soldado y, asociadamente, Francia está liderando la producción de oxano amarillo de las harinas actualmente. Bueno, quiero mencionarles que en la red aparece la Asociación Mexicana para la Industria de los Defectos Comestibles. Estos son sus objetivos, impulsar el crecimiento de esta industria mediante el apoyo integral en temas de comercialización, regulación, exportación y importación. Y tiene como objetivo representar los intereses de las empresas ante los gobiernos municipales, estatales y federales. He tratado de buscar más información al respecto y luego me topo con que la página esté en construcción. ¿Cuántos ejemplos de industrias de insectos comestibles tenemos en la República Mexicana? En Oaxaca existe una empresa denominada Food Manufacturing and Trade Solutions. Ellos elaboran y distribuyen alimentos agroindustriales de origen oaxaqueño. Salsas, chiles, aderezos, moles, chocolate, mezcal y chapulines, entre otros. Igualmente, ¿sí? Hacen salsas con saltamontes, gusanos rojos de maguey y hormigas chicatanas. De algunos de estos insectos mostramos imágenes. Hay otra empresa en el mismo lugar, en el mismo estado, ¿sí? Se llama Cosecha Artesanal, que se encarga de producir salsas. Otra empresa se llama Inalim, Industrialización de Alimentos, hechos en Santa María Coyotepec. Produce chapulines, ¿sí? Sazonados, horneados, despatados, es decir, sin patas, en sabores naturales, con ajo, adobados y con limón. Y no muestro todo lo que producen, solamente algunos productos. En el mismo estado, ¿sí? Se producen sales de chapulines, sales de gusanos. ¿Qué es la sal de gusano? Aquí tenemos la sal de gusano y aquí tenemos un chiniquil, un gusano rojo de maguey, comadia retembaqueri, es un nombre científico. La sal de gusano chiniquil es un condimento hecho con gusanos de maguey secos, tostados y triturados, mezclados con sal común y chile, y se emplea para degustar el mezcal. Tenemos igualmente una industria que se llama Centruro, que se anuncia como bodega, como marca o como proveedor. Y tiene entre sus objetivos la producción de botanas. Por ejemplo, elaboran mezclas de gusanos rojos de maguey con chiles secos y sal. Acá se lee sal de gusano. En el estado de Oaxaca, que por cierto fue el primer estado que se mostró de una manera sistemática en esta línea de investigación, los insectos se consumen como entre meses o aparecen en platillos más elaborados de gourmet. Los insectos comestibles son parte esencial de la gastronomía y un símbolo de identidad. Cada vez que vayan ustedes a Oaxaca, van a encontrar chapulines en los mercados. Y es típico, por ejemplo, consumir el mole. Pero los chapulines también son un elemento o un símbolo de identidad. Y aquí podemos apreciar las medidas correspondientes. Que esto también nos ha interesado mucho desde el punto de vista comercial. ¿Qué cantidad de organismos tenemos en esta medida? En este caso es un plato. ¿Qué cantidad de organismos tenemos? Secos. ¿Cuánto pesan este conjunto de organismos? ¿Cuánto cuesta esa medida? Potencialmente, ¿cuántas medidas salen de todo lo que se refiere al canasto, todo lo que contiene el canasto? ¿Y cuánto nos representan en dinero la venta de todas las medidas que podemos hacer nosotros con esa cantidad de chapulines? Los chapulines en la República Dominicana es un negocio millonario. Y para mí es el más solicitado, el más demandado, el más consumido. Aunque muchas personas dicen que el gusano blanco de maguey. En Hidalgo existe una empresa que se llama Otomies. Aquí tenemos salsa de chapulines. Y además de una gran variedad de productos. Esto es típico, esto es autóctono. Esto es del estado de Hidalgo. Después vamos a ver nosotros unos ejemplos de este tipo de frascos. Van a ser el contenido de los mismos. Por otro lado tenemos en el estado de Puebla una empresa que hace este conjunto de productos. Acá se lee, sí, chapulín. Que se comercializan en la provincia y en la capital. En el estado de México esta empresa está vendiendo sal de gusano. En la ciudad de México esta compañía ofrece la más alta calidad de insectos gourmet. Principalmente escamoles. Gusano banco de maguey. Gusano rojo de maguey. Y chapulines. Y tiene unos ejemplos en la red realmente atractivos a la vista. Dicen que de la vista nace el amor. Y por lo tanto, si se ven atractivos, van a ser más fácil que se acepten. Aunque debo de decirles que en este caso de los insectos como alimento, tenemos un tema por tratar. ¿Cuáles son los sabores? ¿Qué tipo de personas emplean los insectos? ¿Estamos dispuestos a probarlos considerando sus virtudes nutricionales? ¿Estamos dispuestos a hacer alguna investigación relativa a estos? Entonces, hay muchas preguntas al respecto. Bueno, pero también los insectos han sido utilizados como un alimento para mascotas. Quien tenga iguanas, pericos, gorriones, los saben perfectamente. Van a sus tiendas a conseguir el alimento vivo, que es el que consumen estas mascotas o alimentos de compañía. Tenemos nosotros este alimento orgánico, complemento proteínico. Lo hacen para perros y lo hacen para gatos. Son alimentos de proteínico natural al 100%. Entonces, no sé si parece que no te da positiva, pero tenemos que generar alimentos para alimentar a la población en constante crecimiento. Alimentar a todos los animales que nosotros posteriormente los usamos en esta cadena alimentaria. Y también tenemos que generar el alimento de las mascotas antes mencionadas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la alimentación animal a un nivel industrial. En Querétaro hay una empresa que se llama Entofuts, que produce botanas saludables como totolines. ¿Qué son los totolines? Son totopos de chapulín y maíz horneados, condimentados con chile y con especies. Ya están en los supermercados. Además, en este mismo estado tenemos una compañía, que aquí mencionamos el nombre. ¿Cuál es la función de esta compañía? Incrementar la cultura entomófaga. No es difícil aceptar los insectos como alimento si nosotros tomamos un curso de educación alimentaria, de educación nutricional. Si hacemos una prueba de degustación. No podemos decir que no nos gustan si no los probamos. Tenemos que darnos la oportunidad de probarlos. O sea, en un restaurante que está en la calle Palma, los insectos comestibles son una delicia. Entonces, pues todo esto favorece el consumo, la comercialización de los insectos como alimento. Por otro lado, vemos nosotros qué es lo que hemos hecho o en qué estamos involucrados en la actualidad. Después de hacer trabajo taxonómico, análisis químicos proximales, etcétera, pues ahora estamos en la innovación de productos. Esto ya lo mencioné, es un trabajo conjunto, interdisciplinario, multi-institucional. Se han hecho helados, barras nutricionales, pan, salsas, dulces, alimentos para animales. Entonces, un aspecto que voy a mencionar y solamente así se va a quedar, hemos trabajado con intrusión animal, con peces, con aves, con avestruces, con cerdos, con ratas, etcétera. Y para hacer los helados o para hacer el pan, tenemos que hacer formulaciones, análisis químicos proximales, determinaciones de vitaminas, de minerales, ácidos grasos, microbiología, vida de anaquel, análisis sensoriales, etcétera. Y si queremos ir más adelante, necesitamos marcas registradas, patentes y publicaciones, si es que queremos colocar un producto en el mercado, lo cual evidentemente no es sencillo. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de los insectos en la gastronomía? En México, ¿sí?, hay una gran cantidad de chefs que han iniciado una revolución y los insectos se han transformado, los insectos se han transformado en platillos de gourmet, los cuales son un atractivo para el turismo nacional e internacional. Este señor tiene su restaurante en la calle Regina, en el centro, se llama Fortín, tal vez es el chef más famoso, más fotografiado, más entrevistado en relación a los insectos en la gastronomía. Él tiene mucho interés en descartar la cocina prehispánica, pero ¿qué está sucediendo en la actualidad? Llama más la atención el aspecto, los insectos como alimento a las personas mayores que a los jóvenes. Por lo tanto, necesitamos cursos de educación para manifestar sus virtudes y de esta manera tengan una mayor aceptación. Es evidente que en México usamos cualquier tipo de alimentos que no son autóctonos, las pizzas, los hot dogs, el sushi, etc. Comemos cualquier cosa que nos introduce la televisión o el radio a través de la publicidad. ¿Por qué no consumir lo autóctono, lo propio, que es un elemento de identidad? No es lo único que debemos consumir. Hay una gran cantidad de plantas silvestres y de animales silvestres. Otros temas estudiados que solamente se van a mencionar. Aspectos culturales y socioeconómicos asociados con el manejo de los chapulines. Nombres comunes y lingüísticos. Valor de los insectos comercibles del mundo. Alimentación animal. Insectos nutracéuticos y medicinales. Insectos medicinales. Artrópodos utilizados en la homeopatía. Sustancias curativas encontradas en insectos nutracéuticos y medicinales. Hace una semana estaba en un consultorio médico y nos decía la doctora, Los alimentos te enferman o los alimentos te juran. Esto tiene que ver mucho con lo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, sí es importante reconocer cuáles son las propiedades nutricionales y medicinales que tienen los insectos. Una persona mucho mejor nutrida es más resistente a todas las agresiones de microorganismos en comparación con una persona desnutrida. Por otro lado, tenemos la función de diversos compuestos químicos presentes en insectos nutracéuticos. El uso del gusano amarillo como reciclador de desechos orgánicos. El efecto de la excreta del gusano amarillo como abono orgánico en el rendimiento y calidad nutritiva del triticale. La reglamentación y normalización de la explotación de los insectos alimenticios. La calidad sanitaria de los alimentos. La presencia de insectos convencibles en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. ¿Alguien ha ido a la muestra gastronómica de Santiago de Anaya? ¿Alguien conoce de qué se trata? Todo esto es el escenario. Estas son las mesas. Son las mesas. Cada una de estas personas tiene un platillo diferente. Se presentan más de mil platillos cada año y les dan un premio a los ganadores. El año pasado el premio constituye darle todos los materiales para la opción de su casa a la persona ganadora. Entonces, es un atractivo turístico y es una forma de enriquecer nuestra cultura gastronómica, de darla a conocerlo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que podemos apreciar nosotros en la literatura? La FAO publicó este libro en el año 2013. Entonces, después de esta publicación, la antropoentomofagia ha captado la atención de los medios de comunicación, las instituciones de investigación, los CHEPS, los investigadores de la industria alimentaria, los legisladores y demás organismos internacionales como es la FAO. Y si la FAO dice que tienen virtudes nutricionales y ventajas en su utilización, ahora mucha gente está trabajando con insectos como alimento, con muy diversos enfoques. Cada uno tiene un interés específico con los insectos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las perspectivas? Les dije en el libro de la FAO, se publicó en el 2013. Uno de los problemas ecológicos que tenemos es la ganadería intensiva y el pastoreo. Esta ganadería y este pastoreo originan la contaminación del suelo y del agua. Provocan la derracción de los bosques. Imagínense cuántas hectáreas de bosco de selva tenemos que tirar, lo que se conoce como tumba rosa y quema, para meter las cabezas de ganado. Entonces, es un daño a la ecología del lugar. Todo esto contribuye al cambio climático y a otros impactos ambientales destructivos. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos alimentarios, podemos revestir esa situación. Bien, ante esta problemática de la derracción ecológica, se tienen que buscar alternativas. Una de estas es a través del cultivo de los insectos. Y voy a hacer énfasis en el tema de crianza y cultivo. Bueno, ese es el cuello de botella en este momento. La gente quiere trabajar con grillos y no hay cultivos, como en Tailandia. Es muy importante tener el recurso natural renovable para poder elaborar lo que acabo de mencionar. ¿Cómo voy a hacer pan si no tengo chapulines? ¿Cómo voy a hacer helado? ¿Cómo voy a hacer salsas? Necesito tener una producción en condiciones controladas. Entonces, la FAO propone que una alternativa es el cultivo de los insectos. Estos son los guillos y acá tenemos las larvas. En el mismo libro de la FAO se plantean una pregunta. ¿Pueden contribuir los insectos a la seguridad de alimentos y a los forrajes? Es decir, ¿tenemos la capacidad nosotros de proveer de alimentos a la población en constante crecimiento? ¿Y para los animales que usamos en nuestra alimentación y para los que empleamos de compañía? Esa es la pregunta que se plantea la FAO. Ellos contestan. Por supuesto. Ahora, vean la problemática a un nivel mundial. El crecimiento demográfico ha aumentado la demanda de alimentos de origen animal de buena calidad en comparación con el maíz que vimos hace un momento. En el año 2030 tendremos que alimentar a más de 9 mil millones de personas, a miles de millones de animales que se crean naturalmente con fines alimentarios como mascota. Los insectos, como las larvas de la mosca soldado y la larva doméstica, la mosca doméstica o el gusano amarillo de las harinas, pueden complementar las fuentes tradicionales de forraje. Esta producción ya existe en qué partes del mundo, en China, en Sudáfrica, en España y en Estados Unidos. Y se usan como materia prima en la agricultura y en la alimentación de las aves. Nosotros hemos estudiado verdaderamente el uso de los insectos en la alimentación de las aves y los casos son similares a los controles. Y esto, necesitamos un diseño experimental, necesitamos una formulación, necesitamos un balanceo de la ración, hacer los testigos de alimentación, hacer las pruebas de estadística, ver supervivencia, ver mortalidad, etc. No es tan simple como parece, todo lleva un proceso. ¿Qué ventajas presentan los insectos en relación a otros alimentos? Son cosmopolitas, los encontramos en todas partes, se producen rápidamente, posentas elevadas de crecimiento, son extremadamente eficientes, son extremadamente eficientes en la comerción de alimentos. Esto significa que, de una manera significativa, emplean el alimento y lo transforman en peso de su propio cuerpo. Los chapulinos y los grillos de dos gramos de alimento te hacen un gramo, una vaca necesita ocho gramos para darte un gramo. Esa es la diferencia, las eficiencias de comercio alimentario. Bien, el ciclo de vida de los insectos originan un reducido impacto ambiental durante su ciclo, o sea que no tendríamos el efecto climático negativo. Pueden criarse aprovechando residuos de alimentos, usan estiércol y los cultivan, usan vegetales de desecho y tienen una buena producción. Son nutritivos, como vimos nosotros, en macro y micronutrientos. Además, estos organismos pueden consumirse enteros o molidos en forma de polvo, en pasta o incorporarse a otros alimentos. ¿Qué pasaba con el alimento de las moscotas? Es un polvo, es un polvo enriquecido, es un polvo nutritivo. Entonces, por lo tanto, tiene una aceptación. En Estados Unidos ya están extrayendo las proteínas de los insectos para vender proteína de origen insectil. En otros lugares producen salsas, producen golosinas. En Japón están vendiendo diversos tipos de insectos comestibles en frascos o en latas. Todo esto forma parte de las ventajas que tienen los insectos. También tenemos ventajas ambientales. Los gases de efecto invernadero producidos por la mayoría de los insectos son probablemente inferiores a los del ganado convencional. Ya tenemos publicaciones serias al respecto. Los insectos pueden alimentarse de residuos o podemos usar nosotros estiércol y transformar esos residuos en proteínas de alta calidad que a su vez pueden utilizarse como forrajes. Los insectos utilizan mucho menos agua que el ganado tradicional y la cría de insectos, como podemos apreciar nosotros en esta imagen, depende menos de la tierra en comparación con la ganadería convencional y la agricultura. Y preparando la charla nos encontramos esta imagen. La ganadería genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. Entonces, es importante buscar una alternativa que no cause un daño ecológico y que tenga ventajas ambientales, ventajas económicas, ventajas nutricionales. Por otro lado, los insectos son una alternativa nutricional, ecológica y económica real. Los insectos son una alternativa nutricional, ecológica y económica real para la población en continuo crecimiento. Sin embargo, también son necesarios diversos tipos de estudios que mencionaremos a continuación. Taxonómicos. Si tenemos un millón de insectos diferentes, tenemos que conocer la taxonomía. Y ahí es donde necesitamos del concurso de los especialistas. No es lo mismo meter en el internet el término chapulines a introducir escenario magnum, escenario purpuracen, tainapodauricornis, escritocerca gregaria, etcétera. Así obtenemos una información muy precisa. Entonces, necesitamos la taxonomía, la biología del organismo. ¿Qué tipo de desarrollo tienen? Son holometábolos, paurometábolos, enimetábolos. Todo eso son detalles, uno tiene que ver. A veces me dicen, oye, queremos cultivar escamol. Sí, me parece muy buena la idea. ¿Ya sabes que las hormigas son subterráneas? Son subterráneas, sí, son subterráneas. Entonces, es cuando les cae el 20, como decimos, y empiezan a analizar si su proyecto es viable o si no es viable. Entonces, tenemos que conocer la biología de los organismos, la ecología. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué altitud? ¿En qué latitud? ¿En qué clima? ¿Cuál es su planta hospedera? ¿Cuál es el valor intuitivo de la planta hospedera? ¿Conocer el estatus de las especies? Si nosotros no somos capaces de generar una legislación en este momento, pondremos en riesgo a los escamoles, los jumiles, los chapulines, etcétera. Y cuando hacemos el trabajo de campo, la sabiduría de las personas nos indica que estamos en riesgo. ¿Qué nos dicen? Ya se encuentran menos que antes, ya tengo que caminar más para encontrarlos, ya la cantidad es menor. Y ellos también dan su propia versión de por qué se están acabando. Eso es tema de otra charla. Entonces, tenemos que promover cultivos en condiciones controladas. Temperatura, iluminación, nutrición, dispositivos de agua, etcétera. Tecnología y opción de alimentos, valor nutritivo, ensayos de alimentación, vida de anaquel, microbiología, análisis sensoriales. Fundamental es el costo-beneficio. Esto es muy importante. Por otro lado, promover sus aplicaciones a una mayor escala y la implementación de una legislación para usarlo racionalmente y evitar su extinción. ¿Qué pretendemos con la generación de una legislación? Que sean inocuos y que todas las personas que los consumen, ninguna se vaya a enfermar. Ustedes saben que en determinado momento les pueden clausurar un restaurante por una razón X. Y esto pues es real, ¿no? Si una persona se intoxica en un restaurante puede demandar y puede encerrar o clausurar. Y piensen ustedes en la inversión de este restaurante, en la renta, en el servicio, en la luz, en el agua, en el personal, en los impuestos, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el aspecto de la legislación y en el uso racional del recurso. Por otro lado, tenemos que pensar en la conservación ambiental. Su aprovechamiento debe ser compatible con programas de conservación. De tal manera que las grandes ciudades humanas y la protección a la diversidad insectil sean garantizadas. En síntesis, en el caso particular de México, los insectos comerciales forman parte de nuestro patrimonio alimentario, el cual debemos de valorar. Ya que su uso racional podría cultivar el desarrollo de diversas industrias a un nivel local y mundial, mejorando la nutrición y la economía de los países en desarrollo. Tenemos que ver a los insectos como una oportunidad de investigación, pero igualmente como una oportunidad de negocios. Yo estoy en la academia, me interesan los artículos, los libros, los capítulos de libros. Pero, sin embargo, fuera de la universidad hay muchos empresarios, hay muchos tecnólogos en alimentos. Y ya esta línea de inversión se han acercado a arquitectos, licenciados en Derecho, diseñadores gráficos, etcétera. Que aparentemente no tienen que ver nada con nosotros, pero son personas que aprovechan una idea, aprovechan un proyecto y salen adelante. Desde otro punto de vista, que no es el académico. Bien. Y para generar los proyectos de investigación, evidentemente necesitamos actualizarnos, necesitamos leer. ¿Con qué insectos queremos trabajar? Por ejemplo, hace menos de 15 días llegaron unos alumnos de la Facultad de Arquitectura del UNAM y me decían, oye, nosotros queremos generar una planta productora de harina de grillos. Esa era su idea, generar el diseño. No tienen grillos. ¿Cómo van a hacer la harina? O sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y para ello, bueno, pues tenemos en la actualidad una gran cantidad de información en la literatura a nivel mundial. Y por otro lado, bueno, pues también es importante tener el personal calificado para ellos. Este tema de investigación es tan significativo en la actualidad que se generó esta revista. No tiene ni cinco años esa revista. Se publica en Holanda, ¿sí? Y sin embargo, pues aquí llegan todos los artículos que se han generado o se están generando a un nivel mundial. Bien. Estos son algunos de los aspectos que nosotros hemos visto en esta línea de investigación. Particularmente tenemos, en mi caso, 43 años trabajando en lo mismo. Este es un punto de vista. Por supuesto que su opinión, sus ideas, sus objetivos son diferentes. Pero esperamos que esta línea de investigación sea útil para todos ustedes que nos han acompañado en esta ocasión. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto trataremos de contestarla o hacer comentarios adyacentes a la misma. Muchas gracias por su atención y principalmente al doctor Carlos Labastida Villegas, por la oportunidad que me ha dado de venir a mostrarles lo que nosotros hacemos. Porque a veces publicamos en las revistas, ¿sí? Y resulta que no leen nuestros trabajos. Entonces, sí es importante que la gente conozca lo que está haciendo. Y además, pues, este hábito alimentario lo hacemos tres veces al día. Por lo tanto, es significativo conocer los avances de esta línea de investigación y proponer alternativas o proyectos a desarrollo que vengan a beneficiar a las comunidades rurales. Entonces, no es lo mismo vivir en las ciudades que vivir en las áreas rurales. Las condiciones son muy diferentes, ¿sí? Y si nosotros hacemos lo que están haciendo en Japón, industrializar los insectos, estos van a elevar su costo y va a ser más difícil que los consuman en el área rural. Sin embargo, como ellos son los poseedores de este saber etno-entomológico, ¿sí? Es mejor que ellos se organicen en la producción, en el manejo, en la distribución y en la comercialización de este recurso natural renovable. Muchas gracias a todos y también al aspecto logístico, ¿sí? Que nos hace posible, ¿sí? Esta proyección. Muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos al maestro en ciencias, José Manuel Vino Moreno, su amable plática, su generosa plática, diré yo. Ya he escuchado a ustedes poco más de 40 años trabajando en estos temas. Evidentemente, pues es una de las personas, si no es que la más capacitada en esta institución, en estos temas, una de las más capacitadas, y no solo en esta institución, en el país completo y a nivel internacional. Vamos a proceder ahora a una sesión de comentarios, preguntas, respuestas. Les pido únicamente que sean muy, muy concisos en lo que van a preguntar, de tal forma que tengamos oportunidad de que haya la mayor participación posible. Les pido atentamente que levanten sus manos y estaremos acercándoles un micrófono. Y, pues, nada más. Maestro José, muchas gracias por compartir. Mi nombre es Carlos Cervantes y tengo una pregunta muy puntual. ¿Hay investigaciones en relación al contenido proteico de la sobreestimación en insectos, sobre todo por el contenido de quitina de los mismos? Todos los estudios que yo he revisado, me parece que hay ahí un sesgo muy grande. Se ha sobreestimado la proteína. En realidad no tienen tanta proteína porque el factor de conversión que se utiliza es el de la carne y no tenemos un factor de conversión para insectos. Entonces, quisiera saber si tenemos nosotros alguna investigación que habla al respecto. Mira, en realidad son dos preguntas las tuyas. Desde el punto de vista químico hago la siguiente aclaración. Nosotros en el laboratorio, antiguamente usábamos el método de Kieldal, que valora el nitrógeno como proteína, ¿sí? Pero actualmente usamos métodos para conocer la cantidad de proteína verdadera, que es diferente al nitrógeno valorado como proteína, por un lado. Por otro lado, tú tienes razón en el sentido de que la cantidad de quitina que poseen los adultos es significativa. Pensemos en un escarabajo, en una cucaracha, etcétera. Sin embargo, lo que yo aclaro es que los insectos se consumen en diferentes estados de desarrollo. Esto es la larva, el bebecillo o la pupa. En muy contados casos se consumen los adultos y el adulto es el que tiene una mayor proporción de quitina. Sí existe información referente a la cantidad de quitina que tienen los diferentes órdenes, pero sí es importante llevarlo a una investigación de esta naturaleza en la cual se cuantifique la proporción de quitina en los estados de desarrollo que estamos mencionando nosotros. Y por otro lado, quiero decirte que la quitina tiene N aplicaciones industriales. Se utiliza, por ejemplo, hasta para producir lentes de contacto. Se está utilizando actualmente en la producción de abonos y de forrajes. Entonces, sí, evidentemente sabemos nosotros que tenemos un hueco en la determinación de la quitina. Pero también, aparte de la proteína verdadera, tenemos todos los datos de aminoácidos. Y la sumatoria de los aminoácidos me dan la cantidad de proteína verdadera. Pero sí, no tengo datos precisos de la cantidad de quitina que tienen los dientes convencidos que yo he mencionado. Muy bien. Por allá atrás, si nos da su nombre, por favor, el lugar donde procede. A Zarel, la pregunta es, en cuanto a vitamina B, vitamina K y triptofano, ¿sería equiparable con la carne? Gracias. Mira, en realidad, como mencioné, es muy difícil que tú tengas lo que en la actual se llama un superalimento. Algunos insectos se han llamado superalimentos. Ese es el caso de los grillos. Cuando tú revisas las tablas de aminoácidos, de los comercios de México, vemos que en el triptofano son deficientes. Eso es muy importante en este momento. Pero como te dije, si tú mezclas varios insectos, puedes complementar y eliminar entre paréntesis la deficiencia de triptofano. Esta fue una de tus preguntas. ¿La siguiente cuál fue? Mira, en realidad, nosotros sabemos que los insectos son una buena fuente de vitaminas, pero no tenemos muchos datos al respecto. A mí, como académico, me gustaría encontrar más y más datos publicados, pero resulta que muchas veces encuentro los mismos en la red, aunque les cambien el nombre, aunque les cambien el autor. Ese es un problema realmente serio para nosotros. Sácanos sus datos de minerales, de vitaminas, etcétera. Y no recuerdo en este momento los datos de vitamina, pero en menos de un mes va a salir un libro que se llama Composición química de los ingresos comestibles del mundo. Y ahí manejamos todas las vitaminas. Entonces, ahí lo vamos a ver. Aquí en la primera fila, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Estuvo maravillosa, de verdad. Mi nombre es Arina Velasco y mi pregunta es con respecto a los contenidos nutricionales de los insectos posterior a las cocciones. Es decir, si hay información disponible o si se está trabajando en investigar, ¿cuál es el contenido nutricional en el insecto vivo, muerto, crudo y posterior a cocciones? Mira, tu pregunta es muy puntual en el sentido de que nosotros deberíamos de conocer el valor nutritivo de los alimentos crudos y los alimentos preparados. Esto tiene que aplicarse para todos los alimentos. En el caso nuestro, hacemos los análisis químicos tal como la gente los prepara, asados o fritos. Hemos hecho algunos análisis de este tipo con chapulines, pero sí es importante ver el efecto. Por ejemplo, la desnaturalización de las vitaminas, la desnaturalización de las proteínas, etc. Pero pues todo esto así como que en este momento no nos ha alcanzado para abordar todos los temas que sabemos que son muy importantes. Pero igual, comemos carnitas. ¿Acaso nos preguntamos qué valor nutritivo tienen? ¿Qué microorganismos tienen? ¿Cómo los prepararon? ¿Quién los preparó? Vamos a comerte aquí. Entonces, la persona que cobra te agarra la tortilla y agarra las herramientas, y agarra el dinero, y agarra los refrescos. O sea, cuando nosotros hablamos de legislación, queremos que esta vaya dirigida a la inocuidad y al manejo sanitario de los organismos. Por allá, por favor. Sí, maestro. Felicidades por esta conferencia. Efectivamente, me parece que si hacemos esta información, por ejemplo, en generaciones como la mía, en donde tuve la oportunidad de comer hormigas, los gusanos, por cultura de mis padres, me parece que es muy importante retomar, no como un alimento principal, para los jóvenes en este momento. Y por eso es una felicitación a todo el estudio que esto conlleva. Además de eso, a mí me impactó muchísimo el hecho de que me llegó una información del cultivo de cucarachas. Y sobre esa va mi pregunta. En términos nutricionales, ¿qué sabe usted? Porque sí me impactó muchísimo cuán demanda tiene, me parece que son los japoneses, lo que le están llevando a cabo, si ya las están vendiendo. ¿Qué sabe usted? Gracias. Mira, a nivel mundial existen cultivos de cucarachas, que yo sepa, son cepas obtenidas en condiciones controladas, que no son transmisores de ningún microorganismo. Pero yo retomaría tu pregunta para explicar lo que me dijeron hace un momento el compañero que está de este lado izquierdo tuyo. Es muy importante ver la digestibilidad del organismo. En la medida en que tenga una mayor cantidad de fibra cruda y o de quitina, su digestibilidad va a ser menor. Entonces, eso es un aspecto a investigar. Nosotros también hemos hecho algo que se conoce como digestibilidad in vitro. Sometemos a los insectos a un ataque de pepsina y de ácido clorhídrico y vemos qué cantidad de proteína es digestible y qué cantidad de proteína es indigestible. Esto sumado a los estudios en vivo, nos dan una idea de la digestibilidad. En la particular, yo no trabajaría con cucarachas. Tienen muchas opciones, tienen muchas opciones más de utilización, pero incluso también son medicinales. En lugares como Brasil se usan para curar el asma. Pero si me dan una opinión, yo no trabajaría. Si me piden una opinión, yo no trabajaría con cucarachas, porque tendríamos el riesgo de la microbiología, por un lado, la transmisión de enfermedades y, por otro lado, la baja digestibilidad. Aquí en la primera fila, a la mamá de la asistente más pequeña que ha asistido a esta sesión. Les agradecemos que nos compartan su nombre y su lugar de procedencia. Por favor, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Uri Márquez. Soy licenciada de nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y, bueno, mi pregunta es, un poco retomando sobre la neocuidad, me he topado con muchas personas que consideran que el comer insectos nos podrían enfermar. En cuanto a, por ejemplo, bueno, ellos piensan que existen diversas maneras de preparaciones y que si no se preparan como debe de ser, al momento de comerlos nos podemos enfermar. ¿Existe actualmente alguna, como algún recetario, alguna que se está trabajando igual para que haya más aceptación en cuanto a optar por comer algo así? Mira, evidentemente existen riesgos, sí, de comer insectos, por varias razones. Uno de ellos es la cantidad de insectidades que puedan tener los organismos que tú estás consumiendo. Por un lado, tienes el riesgo microbiológico antes mencionado. Tienes el riesgo de que te dé una alergia, sí. Entonces, toda esa problemática la tenemos que ver. Y en relación al aspecto sanitario, el insecto se debe de manejar como cualquier otro alimento. Y nosotros hemos visto que buenas prácticas de higiene nos dan un insecto inocuo. Malas prácticas higiénicas, sí, pues por supuesto que vamos a contaminar el insecto y por lo tanto podemos enfermarlo. Tenemos que ver eso. Y aquí tenemos que ser muy precavidos en lo que se refiere a la taxonomía de los organismos. Te comento, en una ocasión llegó un chef al laboratorio y me dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera con insectos porque tengo mucha imagen, estoy muy creativo. Sí, respecto a ese punto de vista. ¿Con qué tipo de insectos estás trabajando? Estoy trabajando con palembos, con el género del mestodes, que ahora es el género palembos. Es un organismo que transmite y me en un epislano. Evidentemente la persona que iba a consumir los productos elaborados por este chef se iban a enfermar. Pero tenemos que estar conscientes de este conjunto de aspectos. Y como yo les dije hace un momento, si no tenemos las auditorías de calidad total en el manejo de los insectos como cualquier otro alimento, no lo vamos a poder poner en el mercado ni nacional ni internacional. Y eso, como yo les dije en un principio, cuando vi lo de la innovación de nuevos productos, tenemos que tener una inocuidad 100%. Pero todo eso cuesta. Todos los análisis de vitaminas, de minerales, de microbiología, es tiempo, trabajo y esfuerzo. Pero sí, y en el nuevo libro estamos tratando todos esos temas, de cuáles son los riesgos. Mira, nos preocupamos si nos vamos a armar con el insecto, pero no nos preocupamos por la cantidad de insecticidas que tenga el mismo. Y a la cantidad de insecticidas le conviene que el insecto sea feo para que vendan más insecticidas. ¿Qué preferimos, insecticidas o un insecto? Ahora, déjame decir otra cosa. En el campo, la gente que los colecta sabe dónde colectarlos, cómo prepararlos. Y casi como se colectan, se empiezan a manipular, se empiezan a limpiar, se empiezan a secar, se secan, se almacenan en el refrigerador, etcétera, cuando hay, por supuesto. Entonces, sí estamos conscientes de esos riesgos. Pero igual, ¿cuánta gente no acepta camarones? ¿Cuánta gente no acepta soya? ¿Cuánta gente no acepta salvado? En fin. Les pido atentamente que aquellos que deseen tomar la palabra levanten bien la mano de tal manera que los identifiquen nuestras compañeras y podamos continuar. Adelante. Carlos López, veterinario, ejercicio libre y he trabajado en Tlaxcala. Y hay mucha la costumbre por el consumo de los insectos, pero es muy caro. Sí, la verdad, no sé si habría un esquema o han pensado en algún esquema para abatar los costos, porque realmente cada día es poco accesible. Los hábitats de ellos se están reduciendo. Y no sé si han visto esa opción del costo. No es accesible para toda la gente, ¿no? Se ve muy gourmet en el uso de ellos. Y la otra, si hay las condiciones para la creencia artificial, por ejemplo, el gusano de magué, las hormigas. Bueno, mira, en la investigación todo lleva un tiempo. ¿Qué sucede con estos organismos que tú mencionas? En primer lugar, la demanda y los altos precios han permitido que estas poblaciones se disminuyan, por un lado. Ese es un aspecto que tiene mal manejo del recurso natural, la explotación irracional, por un lado. Por otro lado, si tú conoces la biología del organismo, es posible que hagas los cultivos, pero no es fácil. Conozco especialistas en insectos comerciales que realmente trabajan con un género y con una especie. El gusano rojo que tú mencionas, hay personas que tienen 10 años trabajando en eso y tienen un borsaje de mortalidad de 40%. Es muy alto. Y también tendríamos que hacer lo que acaban de mencionar, las pruebas de inocuidad. O sea, sí hay alternativas. Y tú dices que son caros. Pero yo los veo caros y me voy a un restaurante de gourmet. ¿Qué pasa en el caso de las personas que están en el campo? Ellos van, los colectan, los preparan y se los comen. Y no son caros para ellos. Para ellos es un alimento silvestre degalado. Claro que si no quieren hacer el esfuerzo de hacer la recolección, es otro problema. Pero para ellos es gratis el producto. Y llegan incluso a tener marcados sus nidos de escamol, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto tiene varias facetas que nosotros podríamos ver y discutir. Lo más importante es hacer lo que los grandes empresarios. Agarramos a los insectos, ponemos en la balanza cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuál es la mejor especie con la cual podemos trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay organismos con los cuales no trabajaríamos nosotros, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Si el circo de reproducción es muy largo y su capacidad de reproducción es mínima, lo desecho inmediatamente. Es decir, no hago más investigaciones con eso. Espero haber contestado tu pregunta. Aquí. Bueno, me llamo Montserrat y vengo de la carrera de nutriología de la UNAM. Y mi duda es respecto, ya relacionada a la respuesta que ya había dado anteriormente del metabolismo y la digestión, qué tan digeribles son para el ser humano. Y si no tiene idea, si ya se están trabajando o ya existen algunas tablas de equivalentes que me digan a mí qué porción o qué ración de insectos debo consumir, pues para no pasarme o no comer menos o así. Mira, todo esto lo hemos hecho en relación con licenciadas en nutrición. Hemos elaborado dietas, pero hacemos muchos trabajos que a veces no llegan a la publicación. Pero eso se ha contemplado. Evidentemente hay muchos factores a considerar, como la edad, como el peso, como el sexo, como la actividad, el estado fisiológico, etc. De eso dependería qué tipo de dieta sería recomendable. Buenas tardes. Mi pregunta es rápida. ¿Qué insectos son los más viables para producir aquí en las grandes ciudades, quitando el grillo y el chapulín? ¿Cuál es usted empezaría a criar aquí en estas grandes ciudades? Como tú mencionaste, los grillos es una buena opción, que se está manejando en todos lados. ¿Y cuál otra sería? ¿Cuál otra sería? ¿Los chapulines, por ejemplo? Si fuera de esas dos, por favor, la pregunta, fuera de esas dos, ¿cuál sería? Las moscas. La mosca. La mosca. Perfecto. En sí, producir moscas es increíblemente fácil y rápido. Me refiero a las larvas de mosca doméstica. Ok. O sea, se producen por millones en el corto tiempo. Tú empiezas hoy y en 30 días tienes millones. Perfecto. Muy amable. Gracias. Muy bien. Allá en el pilaflor. Bueno, también volviendo a esto del cultivo en vez de la recolección. ¿Esto es algo que en algún país ya se esté haciendo como más avanzado con más especies o sigue siendo a nivel mundial algo que está todavía en experimentación? Lo que es un cultivo, digamos, en cantidad, que no se recolecta. Mira, existen cultivos industriales en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que están cultivando? Grillos, gusano amarillo de las harinas, larvas de la mosca soldado. Que se llama Hermetia y Lucens. Están cultivando también, obviamente, los chapulines. Las moscas que acabo de mencionar. Pero, ¿sabes qué? Depende del país donde tú estés. Es lo que vas a encontrar. Para ello tenemos la literatura de lo que es los métodos de cría, la distribución, etc. Muy bien. Adelante, por favor. No olvides mencionar tu nombre y de dónde vienes. Mi nombre es Silvia. Igual vengo de la carrera de Neutrología de la UNAM. Mi pregunta es que, bueno, usted menciona mucho que se deben de dar cursos. Y pues para mi generación, bueno, la etapa de vida en la que estoy. Pues es importante que nosotros pues tengamos como esa cultura o empezamos como a tomar en consideración el consumo de alimentos, de insectos. Mi pregunta es que si usted cree que México, con la rica variedad que tenemos en insectos, llegue a ser potencia para poder exportar grandes cantidades de insectos. O logren llegar como Japón, que ya ha hecho como los productos que mencionó. Entonces, pues esa es mi pregunta. Mira, yo creo que si nosotros deseamos poner a los insectos o colocarlos en un nivel de comercialización y de explotación industrial, tenemos que trabajar en los cultivos, en la biología de los organismos, en los cultivos y en las dietas que se manejen para ellos. Mira, en México es el país o uno de los países donde más hay consumo de insectos. Entonces, habrá que seleccionar cuáles de acuerdo a nuestros propios intereses. Como yo les decía, no puedo trabajar con un insecto que no tiene distribución, que no tiene demanda, que no tiene un alto valor nutritivo, etc. Hay insectos que tienen un consumo mínimo, un valor nutritivo mínimo. Recuerdo en este caso un ejemplo de un socóptero, que son microscópicos. Imagínate cuántos organismos necesito para tener un gramo. Y no hablemos de hacer una dieta o de hacer una ración. En el caso nuestro, sabemos que tenemos algunas limitantes al respecto. Pero eso va a depender de todo lo que se alcance a hacer. Si este proyecto se apoya, puedes generar una industria en una hectárea que no ocasionaría el daño ecológico que la ganadería intensiva o que el pastoreo. Adelante. Mi nombre es Angélica y estoy estudiando la licenciatura de nutrición. Bueno, mi pregunta es si ha habido casos o algún reporte de alergia o intoxicación por consumir los insectos. Mira, son muy pocos los reportes, pero sí existen. Lo que se ha reportado en algunos libros es de que el consumo de langostas o el consumo de chapulines puede dañar la garganta por las espinas que tienen. Por eso, en muchos lugares lo que hacen es quitarle las patas y ya posteriormente se los comen. O simplemente les quitan esto que acabo de mencionar y los hacen harina. Y cuando tú transformas un insecto en harina, pues ya no tienes, como te diré, la mala opinión del aspecto. Porque no toda la gente acepta consumir los insectos. Pero sin embargo se comen los camarones y las langostas y los caracoles. Y los caracoles son babosos y son arrastrados. O sea, lo que yo digo es que si vamos a aplicar una regla de inocuidad y de higiene sanitaria y de ritorias de control de calidad, pues hay que hacerlo para todos los alimentos, ¿no? Vean ustedes cuántos puestos de carnitas y de quesadillas y de sopes y de tortas trabajan en condiciones antigiénicas. Y la gente consume esos alimentos, ¿no? Muy bien. Allá. Soy Arely Martínez. Vengo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Soy nutrióloga. Mi pregunta es si hay reportes de la aceptación de los insectos en México. Ya se ha hecho alguna encuesta donde sepamos, bueno, nos mencionaba algunos estados, pero hay así como un estudio donde se pudiera prever esa producción de insectos si yo me animo a producirla, ¿dónde la puedo vender? Mira, esto tiene que ver con varios aspectos. El primero, nosotros solamente reportamos un insecto como alimento que a través de la encuesta hemos obtenido esa información. O que hemos visto en vivo que la gente los compra para comérselos. O hemos visto que los uranes hacen un platillo para comérselos. Esta es la primera. La segunda opción. Si tú decides ingresar a un negocio de producción y de comercialización, lo más importante es seleccionar el tipo de insecto. Y también saber a qué mercado quieres dedicar tu producto. No es lo mismo generar un producto para deportistas de alto rendimiento que para niños. Entonces, te pongo los ejemplos, ¿no? Pero de eso depende, ¿no? Qué interés tienes y en qué insectos en particular, ¿sí? Ahora, por otro lado, la gente del campo conoce mucho más de los insectos que nosotros, porque viven ahí. Conocen más del suelo, del clima, de las plantas, de los animales. Y esto yo lo manejo como un alimento animal orgánico de buena calidad que beneficia la situación nutricional de las personas que viven en el área rural. Así lo manejamos. Muy bien, vamos a dar lugar a la pregunta o comentario de la compañera. Y les pido, si alguien desea hacer uso de la palabra, levanten su mano, porque estamos ya cerrando esta ronda, ¿no? Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Laura y también estudio de la carrera de Neutrología en AFES, en Zaragoza. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que si los insectos… bueno, ¿cómo clasifica a la gente que vive en zonas rurales a los insectos como alimentos fríos o calientes? Y la segunda pregunta es que si se ha encontrado beneficios relacionados genéticamente con los insectos. Mira, no hemos hecho esta investigación de los alimentos calientes que existen, ¿no? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A los beneficios? Bueno, si se ha visto beneficios genéticos relacionados con el consumo de los insectos. Mira, nosotros no hemos hecho en ningún caso una selección genética de un insecto que tenga mejores beneficios. Entonces, eso igualmente me llevaría a hacer diferentes estudios de genética con el objeto de seleccionar la mejor cepa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves que tu producción ya no es la misma en condiciones de laboratorio, en condiciones experimentales? Inmediatamente cambias toda tu cepa y empiezas con otra. ¿Sí? Pero eso no te indica que estás haciendo una selección genética. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana y vengo de la Universidad Tecnológica de México. También estudio nutrición. Y mi pregunta es si se podría formar una proteína de alto valor biológico con el insecto, con el cereal. Porque se sabe que el alimento de origen animal y un cereal se forman una proteína de alto valor biológico. Entonces, esa es mi pregunta. En Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos ya hay industrias que están haciendo la extracción de la proteína de los insectos y están haciendo ariles. Eso es desviable. Pero aquí en México sería también… No, no que yo sepa. O sea, a lo que voy a decir es a lo siguiente. Yo no sé si alguna empresa o industria en particular está haciendo esto. Sí sé que mucha gente está trabajando con insectos. El problema es que muchos no publican. O aquí tenemos… Si nosotros lo vemos desde el punto de vista comercial, tenemos muchos detalles. ¿A qué me refiero? A las patentes, a las marcas registradas, a los derechos de autor, a los artículos publicados, etcétera. Todo depende a qué nivel quieras llevar tu proyecto. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Edith Miranda, estudio de la licenciatura aquí en Medicina Veterinaria. Mi pregunta va dirigida a la alimentación del ganado. ¿Si cree que en un futuro sí sería una buena alternativa sustituir el forraje proteínico por la proteína de los insectos? Entonces, independientemente del costo, porque si de por sí son caros, imagino, para el ganado ha de ser mucho más caro. Y bueno, por el lado también ecológico, ¿no? Que se utilizaría un menor espacio para los cultivos del forraje que para los insectos. Mira, el problema principal es la producción. No es lo mismo alimentar a una vaca que alimentar a un pollo de la raza que quieras. Entonces, las cantidades de insectos que tú necesitas para balancear la ración en el porcentaje de proteína sería mucho menor. Si tú tuvieras una megafábrica productora de insectos, es posible alimentar a todo tipo de animales. En este caso se han usado más para las aves, para las aves de ornato, como los canarios, como los cotorros, los cardenales, etcétera, o como los animales como mascota. ¿Por qué? Porque la cantidad de alimento que necesitas es mucho menor. Si tú no tienes producción, no puedes aspirar a alimentar, que te diré, un rancho en el cual los organismos productores son las vacas. Muy bien. Adelante aquí, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Luna. Soy profesora de la Facultad de Ciencias. Y mi pregunta es si usted en su experiencia, maestro, ha visto alguna relación en cuanto a la forma de preparación de los insectos y el tiempo de preservación del producto. Es decir, hay comunidades que los preparan con chile, con ajo, con sal. Entonces, en su experiencia en el campo, ha visto alguna relación en cuanto a que esto sea un factor para que se conserven mejor o que, como el ajo es un antibiótico natural, pueda influir también en este factor de preservación de tiempo de vida del anaquel o del producto del insecto. Mira, nosotros hemos visto esto que tú preguntas de una manera rústica. Lo que la gente hace es secarlos, molerlos y almacenarlos. Si tienen electricidad, lo que hacen es molerlos y los meten al refrigerador. Después los usan algunos como mermelada. Pero eso es muy relativo y es muy rústico. Ahora, déjame decirte, en general, los insectos se consumen en temporada y pocos de ellos almacenan o se preservan para las temporadas de escasez. Pero aquí tienes otra ventaja. Si tú ves un cronograma de los meses del año y de los insectos presentes en cada uno de ellos, la gente puede aprovechar un género o una especie dependiendo del mes del año. Y de esa manera, pues, de todos modos, siendo un recurso. Y nosotros hacemos encuestas continuamente. Las últimas fueron en San Francisco, Tepatepec, en el estado de Hidalgo. Y les preguntábamos, oye, ¿tú cada cuándo comes insecto? Cada vez que es temporada. Eso significa que cada vez que hay insectos comensibles los está aprovechando. Y también hay gente que dicen, yo no los pruebo nunca. Pero eso se va a las estadísticas. Lo que hemos visto es que quienes más los aceptan son las personas mayores y los que menos lo aceptan son los jóvenes. Marcela, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va enfocada un poco a la legislación. Tanto del cultivo, de la cosecha, bueno, no sé si se llame cosecho o no, pero de estos insectos. Tanto como para los productos como los que tiene ahí. ¿Son catalogados como alimentos o tienen algún otro grado diferente de una categoría aparte? Mira, aquí nosotros todo esto lo manejamos como alimento. ¿Sí? Todo esto. Es muy importante generar la legislación. Pero esta legislación no existe para insectos. Entonces, si carecemos de una legislación, esto nos va a llevar a muchos problemas en el futuro, como ya mencionaron. A la escasez, a la elevación del precio y en el caso extremo a la legislación. Pero ya hay muchos países del mundo interesados en generar la legislación. Países como Italia, como España, como Holanda, ¿sí? Y están generando una legislación acorde con los insectos. Aquí esto va a llevar más tiempo. No nos ponemos de acuerdo con el etiquetado. No nos ponemos de acuerdo con la combustión nutricional de un producto que se está usando de una manera cotidiana. Así estamos en este momento. Nosotros hablamos de legislación y de la evolución de la comercialización hace muchos años. No hemos visto avances. Y también en este sentido hay mucha gente trabajando que son empíricos. Conozco personas que trabajan con insectos, con la promoción, con el entrenamiento, con la comercialización, de la evolución de productos, etc. No tienen ni un título que los avale. ¿Cómo van a hablar en este caso? De una especialidad que es exageradamente importante en la alimentación de un país. Muy bien. Agradecemos. Si no hay más preguntas todavía, tenemos para que levanten su mano porque estamos ya cerrando la sesión. Alejandro González de Facultad de Química. La pregunta es, retomando la legislación, lo que acaba de decir, en el caso internacional, por ejemplo, del producto que está mostrando de Estados Unidos, ¿sobre qué se basan para sacar este producto al mercado? Porque debe de cumplir las normas de inocuidad y todo eso. ¿Es la FDA quien se encarga? Y en el caso particular de México, ¿ha habido algún intento por regular este tipo de alimentos? Mira, como te dije, como mencionaste un momento, nosotros hicimos una publicación hace como 15 años al respecto. No sabemos si esta ha tenido repercusión. Y sí ha habido ocasiones en las cuales se reúnen un conjunto de personas con los objetivos de iniciar una legislación. Esto que te diré, hace tres meses en el cloros de San Ildefonso, hubo una exposición de insectos alimenticios y había conferencias relacionadas con este tema. Desconozco cuáles han sido los avances en materia de legislación. Por otro lado, en Estados Unidos es otra cosa. La agencia de drogas y alimentos es exagradamente estricta. Te pongo un ejemplo que me sorprendió mucho en mi primera visita aquí a Estados Unidos. Estuve en una estancia de Wisconsin, en Madison, y diario, en el comedor de la universidad, tiraban todo lo que no se consumía. Todo. Pasteles, ensaladas, carnes, etc. Y yo decía entre mí, bueno, están tirando todo el alimento que hace mucha falta. En muchos países del mundo, ¿no? Uno recuerda a México, ¿no? Para que tú veas el hambre en México no necesitas salir muy lejos. Vete al baile del mes en el estado de Hidalgo y ve la situación. Y la gente come lo que puede. Entonces, eso es muy importante. Y allá necesitan los permisos. Entonces, ¿por qué tiraban todo eso? Porque si una persona se enfermaba, demandaba a la universidad. Y generalmente pierden los casos. Por eso hay seguros para todo, ¿no? Pero es otra situación en la cual sí está más elaborado este aspecto. Aquí no lo tenemos. A nivel internacional tenemos el códec de los alimentos. Finalmente, la compañera, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Medina y vengo de la Facultad de Instacala. Estudio Biología. Me dedico ahorita a la identificación de escarabajos. Y todo esto para mí es nuevo. Entonces, mi pregunta así tal cual es, ¿hay alguna manera de saber si alguna especie que por el momento no es comestible puede ser comestible? Usted menciona que son 1.900 especies ahorita registradas que son comestibles. Pero a lo mejor, no sé, yo, no sé, a lo mejor digo una tontería, la especie de escarabajos de carávide, yo quiero ver si es viable meterla como comestible. ¿Se puede hacer algo como un estudio o algo así? Mira, nadie te dice que no lo puedas comer. Es importante conocer qué estado de desarrollo quieres comer. Yo no recomendaría el estado adulto. Recomendaría los estados larvales. Los colópticos tienen desarrollo o lo metábolos. Los escarabajos tienen desarrollo o lo metábolos. Y por lo tanto, tienen larvas. Las larvas sí se puede, sí se podría comer. Y por otro lado, los datos de la FAO, lo que yo reporté como 1.900 especies de sexos comestibles, los da la FAO. Es muy difícil conocer cuáles son todos los sexos comestibles, tanto de México como del mundo. Te voy a decir por qué. Nosotros no podemos identificar las larvas. Necesitamos los organismos adultos. Bueno, tú lo sabes porque eres bióloga y eres entomóloga. Entonces, ese es el asunto. Y no podemos conocer todas las especies comestibles que hay, ni en México ni en el mundo, por los nombres comunes, por los nombres lingüísticos. Cuando yo he tenido problemas con los escarabajos, lo que hacemos es que la larva pase a pupa y que la pupa pase al adulto. Es el caso de insectos comestibles del estado de Hidalgo. Pero antes no lo sabemos. En teoría, los libros te dicen que no hay ninguna razón para considerar que un insecto no es comestible. Eso es lo que dice la literatura. Muy bien, pues vamos a finalizar esta sesión. Le agradecemos muy cumplidamente al maestro de ciencias, José Manuel Pino Moreno, su diversa, nutritiva y amable plática. No voy a decir, ya lo dije al principio, pero la generosidad con que viene a compartir conocimientos y estudios de tantos, tantos años en esta institución. No se ve en todos lados esto. Entonces, José Manuel, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y un aplauso que te brindamos. Y en nombre del programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, le entregamos una constancia por su participación. Antes de irnos, permítanme solo hacer un par de anuncios. El día de mañana tendremos una sesión del Seminario Permanente sobre Obesidad y Diabetes. Vendrán destacados especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública presentarnos el trabajo del Estado de Salud y Nutrición en poblaciones de menos de 100 mil habitantes en nuestro país. Es producto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 que se acaba de realizar. Y como bien saben todos ustedes, refleja nuevamente el delicado estado de salud y nutrición de nuestro país, donde uno de los temas más delicados es este 7.5 por ciento de prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Vendrán acompañada de tres personalidades también del propio instituto, donde tocarán temas diversos, altamente recomendable. Ojalá nos puedan acompañar en este recinto. Si no es el caso, pueden verlo en tiempo real en la página del sistema de webcast de la universidad, que es www.webcast.unam.mx. Esto se puede ver en tiempo real. Y si no fuera el caso, no hay pretexto tampoco, porque se puede ver en cualquier momento después de terminar la acción en esa misma dirección. En la tarde de mañana tendremos también cine. No todo es estudio y trabajo. Vayan al cine, vengan al cine. Es de entrada libre. Y nuestros ciclos de cine comentado tocan temas. Siempre es una película, digámoslo así, común y corriente, general, que es disfrutable en la mayor parte de los casos. Nuestro equipo en el programa Universitario de Alimentos hace una gran selección de este material fílmico. Mucho es lo que algunos llaman cine de culto. Y otros son, como les dicen también cotidianamente, palomeras. Pero no importa. Lo que importa realmente es que tocan temas de alimentación. Y tenemos la posibilidad de invitar especialistas de la propia universidad, y a veces externos, para que nos comenten al respecto sobre esta temática. La alimentación va mucho más allá del estudio en las aulas también. Es un tema cotidiano, como ya lo mencionaba el maestro Pino también. Es un hábito que tenemos, en el mejor de los casos, tres veces al día. Y es para todos. Tiene sus implicaciones. Entonces, pensemos la alimentación. Reflexionemos más sobre la alimentación de todos. En todos los estados etarios, etcétera. Y disfrutemos en la medida de lo posible. Y reflexionemos en la próxima comida, que ya estamos a unos minutos. Todos estos elementos de información que nos son comunes. Pues nada más. Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en este recinto. Lo mismo a las personas que nos han visto en el sistema de webcast de la UNAM. En el nivel nacional e internacional. Y esperamos vernos pronto, muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Finalmente, solo quiero hacer un comentario. Trae un conjunto de fotografías y un conjunto de muestras de insectos. Si quieren pasar a verlos rápidamente. No tocar porque pican algunos. No practicamos más. Sí, sí. Sí, sí. Gracias.